Música Me activo, me activo Tú la conoces a Claudia, mi amor? Sí, ella está con una barriguita Ella es mi sobrina Y yo he venido a celebrar el baby shower De mi sobrina Claudia, por favor A ver, díganme si está por acá ¿Frío o caliente? Frío 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 valiente Frío ¿Te veo o estás caliente? ¿Lo ves y caliente caliente? ¡Aplausos para la red! ¿Ustedes conocen a Lopá? Sí Soy argentino ¡Aquí eres argentino! ¡Ay! ¡Aquí eres argentino! ¡Aquí eres argentino! ¡Aquí eres argentino! ¡Aquí eres argentino! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Con razón! Típicas polladas en el competidor ¡No! ¡Baila! ¡Ay! ¡Todo igual! ¡Baila muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Madera de pino ¡Madera de pino! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Madera de pino, muy bien mi amor Quiero que me digas el nombre de la persona que cortó el árbol de ese pino ¡Aplausos por favor! ¡Gracias! 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 Es verdad para que me digas es un regalo que me acompaña en este día que me conviene a mi familia de uno más empapada ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Te convisto que en la crítica del Dr. Crown realizamos un tipo de animación? ¡Claro que sí! Animamos baby shower, fiendas infantiles, despedidos de solteros, horas locas, eventos empresariales y mucho, mucho, mucho más. Y no olviden ver nuestros videos y suscribirte a nuestro canal y leer la descripción de este video con nuestros enlaces a todas nuestras redes y así conocer la calidad de nuestro trabajo.